Una tranquila ciudad universitaria de Arkansas está conmovida por un tiroteo. Es algo que no ves ni una vez al año. De hecho, no lo ves en un par de años. Un alumno de derecho se convirtió en un hombre perseguido. Recuerdo correr por la galería pensando... ¿Estáis disparando al hombre equivocado? Quería parar, dar la vuelta y decirles... Vale, chicos, soy Doc. Doc le cae bien a todo el mundo. ¿Podría la policía detener al asesino en una pequeña ciudad antes de que alcanzara su objetivo? Ver cómo cazaban a Doc como si fuera un animal fue realmente doloroso. Me partía el corazón. Crímenes imperfectos. Estados Unidos. Fayetteville, Arkansas. Aquí se encuentra la Universidad de Arkansas. En esta pequeña ciudad del sur, a pie de la meseta de Ozark, los crímenes propios de las grandes ciudades son muy raros. Históricamente es muy tranquila. Claro que cuando se tienen tantos alumnos en el campus como nosotros aquí, siempre se reciben muchas quejas. Cualquier cosa, desde quejas por ruidos, que siempre son muchas en el campus de una universidad, hasta acoso, gamberradas, las llamadas normales de todos los días. Pero el ritmo cotidiano de la vida universitaria se vio alterado por una llamada desesperada al 911. La policía recibió una llamada sobre un tiroteo en los apartamentos de los alumnos y con esa llamada, esta pequeña ciudad pasó a tener los problemas de una gran ciudad. La ambulancia fue la primera en llegar al lugar de los hechos. Encontraron a Doc Norwood, de 31 años, estudiante de derecho, herido y sangrando. Barón de 30 años, herida de bala en el pecho. El teniente Jim Swearingen, de la policía de la Universidad de Arkansas, tenía la misión de encontrar al agresor. Teníamos dos agresores y una víctima con dos heridas de bala, una en la espalda y otra en la pierna. Le habían disparado a Doc y él había conseguido salir de su apartamento, bajar las escaleras y cruzar la calle. Alguien llamó a emergencias para que lo llevaran al hospital. Los enfermeros trabajaron contrarreloj para estabilizar a la víctima. Las heridas de Doc consistían en un disparo en la pierna y otro en el costado. Más las heridas que se había hecho luchando por defenderse. Los atacantes habían desaparecido. Era evidente que los agresores habían huido. Mientras la ambulancia llevaba a la víctima al hospital, Swearingen examinaba detenidamente la escena del crimen. Cuando entramos en el apartamento, todo estaba como él lo había descrito. La mesita del salón estaba rota. Había cristales por todas partes y muebles volcados. Quedaba claro que había intentado defenderse. Parece que había una buena pelea. Sí, le dispararon durante la pelea y huyeron. Ya que no había señales de que la puerta hubiera sido forzada, los investigadores se preguntaban si Norwood conocía al agresor. Normalmente, cuando hay un altercado en el interior de una residencia, tiendes a pensar que la víctima conoce a las personas implicadas. Uno no abre la puerta ni invita a pasar a gente que no conoce. Parece que no han robado nada. El instinto le decía a Swearingen que no se trataba de un robo ni de un ataque indiscriminado. No encajaba con el típico delito sin premeditación. Había ocurrido a plena luz del día. En un complejo de apartamentos en los que normalmente hay mucha gente presente. Tan pronto como hables con él, me llamas. ¿De acuerdo? Muy bien. Era algo único. Y los hechos también eran únicos. Es algo que no ves todos los días. Es algo que no ves ni una vez al año. De hecho, no lo ves en un par de años. El primer paso de los inspectores, ver si alguno de los vecinos de Norwood había presenciado lo ocurrido. ¿Ha pasado todo el día aquí? Todo el día. Tras el tiroteo hablamos con todos los vecinos que estaban en casa, en el complejo de apartamentos e incluso con gente que no vivía allí. Pero nadie había visto ni oído nada que pudiera llevarles a los agresores. No he visto nada. Bien, gracias, señor. Gracias. Nadie sabía si se trataba de una agresión indiscriminada o si Doc era el objetivo. Los investigadores sabían que la víctima, Doc Norwood, era su mejor baza para resolver el caso. Es preciso conseguir la máxima información cuando el recuerdo está vivo. Es la mejor información con que puedes contar para seguir. Se dirigieron al hospital para ver si podían hablar con Norwood personalmente. Es importante hablar con la víctima lo antes posible, porque cada hora que pasa hace que sea más difícil. Por ello es muy importante hablar con la víctima tan pronto los médicos lo permitan. Cuando llegaron al hospital, los agentes encontraron a Norwood consciente y deseoso de contarles lo ocurrido. La mañana que me dispararon era una mañana preciosa. Alguien llamó a la puerta, la abrí y había un par de hombres. Me dijeron que querían que les ayudara a encontrar a otro alumno de derecho. Norwood sostenía que cuando invitó a entrar en el apartamento a los dos hombres, ellos le atacaron. Uno de ellos se inclinó y puso una pistola eléctrica en mi hombro. Cuando lo hacía, me di la vuelta y le di una patada en el pecho. Corrí hacia la puerta. Norwood corría para salvar la vida. Cuando llegué a la puerta, empezaron a dispararme. Recuerdo correr por la galería pensando, estáis disparando al hombre equivocado. Quería parar, dar la vuelta y decirles, vale chicos, soy Doc. Doc le cae bien a todo el mundo. Os habéis equivocado de hombre, os habéis equivocado de casa. Pero por suerte pude correr. Es cierto, cuando alguien te dispara, te sorprende lo rápido que puedes correr. Pero no importa cuánto corriese, Norwood no podía escapar de sus atacantes. Me di cuenta de que estaba herido en el pecho. Tenía el zapato lleno de sangre. Estaba allí, de pie, literalmente viendo cómo iba perdiendo la vida, desangrándome. Es una historia dramática, pero los investigadores se preguntaban si había algo más en la agresión de lo que Norwood les contaba. Sospechábamos que Doc no nos lo decía todo. Norwood dijo que nunca antes había visto a sus agresores y que no tenía ni idea de por qué querían matarle. Lo lógico es que supiera algo, pero no pudo decirnos absolutamente nada. ¿Doc Norwood le estaba ocultando algo a la policía? Fayetteville, Arkansas, se había visto conmovida por el hecho de que alguien le disparara a Doc Norwood, estudiante de derecho. Todo el mundo en la pequeña ciudad universitaria estaba preocupado por lo ocurrido. Siempre que se comete un delito como este, en el que alguien entra en un apartamento e intenta matar a su ocupante, es motivo de preocupación, no solo para la comunidad, sino para las distintas agencias de policía de la zona, porque se sabe que esas personas siguen en libertad. Nadie sabe quiénes son y pueden volver a hacerlo. Norwood no pudo decirles mucho más a los investigadores sobre quién le disparó. Con Doc insistiendo en que no sabía quién intentaba matarle ni por qué no teníamos ninguna pista. Intentaron agilizar el caso investigando a la víctima. ¿Había alguien que quisiera haber muerto a Norwood? Cuando empezamos a investigar a Doc, averiguamos que había sido guardia en una prisión. Norwood había trabajado en el patio de una prisión de Florida. ¿Algún convicto lo había localizado con la intención de vengarse? Era un posible móvil. Creíamos que existía la posibilidad de que alguien hubiera venido desde Florida en busca de venganza por algo que hubiera podido hacerle. Pero cuando lo comprobaron en la penitenciaría de Florida, Teniente Scheringen, del Departamento de Policía de la Universidad de Arkansas, no había ningún incidente con Norwood. Ningún preso había presentado una queja contra él. Descubrimos que no se había producido ningún incidente en que participara Doc que justificara que alguien intentara matarle. 48 horas de investigación y la policía no tenía ningún sospechoso. En ese momento seguíamos sin saber cuál era la razón del intento de asesinato. Nadie entendía por qué habían intentado matar a Doc. Pero un día después, la policía tuvo un golpe de suerte. Se lo proporcionó Kathy, la novia de Norwood. Kathy había mencionado la posibilidad de que su exmarido tuviera algo que ver. Y eso cambió nuestro enfoque y nos centramos en Larry Gray. El exmarido de Kathy, Larry Gray, es un hombre de negocios de Tulsa, Oklahoma. Su relación con Kathy había sido difícil desde el principio. Larry y yo nos conocimos cuando yo tenía 19 años. Nos casamos antes de un año. Y pasados tres meses, él ya tenía otra mujer. Era un mujeriego en serie. Constantemente salía con otras mujeres. Pero nunca le pillé. Finalmente Kathy se había hartado de las infidelidades de Gray y le dijo que todo había terminado. Era una lucha mental. No podía seguir escuchando sus mentiras. Me dije, tengo 30 años. He sido desgraciada 11 años. Voy a divorciarme. Kathy y Larry llevaban casi un año separados cuando ella empezó a salir con Doc Norwood. Estaba segura de que su exmarido tenía algo que ver con el intento de matar a Doc Norwood. Sabía que Larry era capaz de ser muy malo. Larry era un hombre muy posesivo. Muy celoso. Aunque yo no le diera muchos motivos para serlo. Cuando ya nos habíamos divorciado y decidí seguir con mi vida, sabía que él no me lo permitiría. Y había algo más que despertó las sospechas de Kathy. El divorcio tenía que hacerse efectivo el día que le dispararon a Doc. ¿Los celos de Larry le impulsaron a intentar matar a Doc Norwood? Cuando consideramos a Larry Gray como posible sospechoso, teníamos una dirección por la que empezar. Los investigadores condujeron tres horas desde Fayetteville hasta Tulsa, Oklahoma, para interrogar a Larry Gray. Siempre que tienes un sospechoso, quieres conocerlo personalmente. Le pidieron a Gray que se fuera a la comisaría de policía de Tulsa para ser interrogado. ¿Conoce a Doc Norwood? Sí, lo conozco. ¿Qué opinión le merece? No me gusta. No tenía muy alta estima a Doc. Creo que tenía la impresión de que Doc estaba implicado en algún asunto de drogas, y eso era algo que le preocupaba. Pero Gray negó que le desagradara tanto como para intentar matarle. Negó cualquier conocimiento o participación en el caso. Desde luego que no. Bien. ¿Estás seguro? Sí. Muy bien. Al ser presionado, Gray sorprendió a los investigadores mostrándose dispuesto a colaborar. Si le preguntara si estaría dispuesto a someterse a la prueba del polígrafo, ¿qué me diría? Aceptó someterse a la prueba del polígrafo. El polígrafo tiene una exactitud del 85%. Se utiliza como una herramienta en la investigación. Permite a los agentes de la ley saber si van en la dirección correcta. ¿Tiene la intención de decir la verdad? Sí. ¿Ha mentido a las autoridades con relación a este caso? No. ¿Sabe algo del intento de asesinato de Norwood? A Doc Norwood le habían disparado. Los investigadores creían que Larry Gray, el ex marido de su novia, podía estar de alguna forma implicado. Pero Gray había aceptado someterse al polígrafo para demostrar su inocencia. ¿Su nombre es Larry Gray? Sí. ¿Sabe algo del intento de asesinato de Norwood? No. Finalmente terminó la prueba. ¿El atractivo mujeriego había dicho la verdad? Larry Gray había pasado la prueba. Fue una decepción. Nos sorprendió porque creíamos que íbamos en la dirección correcta. Cuando me dijeron que Larry había pasado la prueba del polígrafo, no me sorprendió. Era un mentiroso patológico. Mentía incluso cuando no tenía necesidad de hacerlo. Lo habían educado para mentir. Y era muy bueno mintiendo. Pero sin un testigo presencial ni pruebas físicas que lo relacionaran con el delito, los investigadores tuvieron que dejar en libertad a Gray. La cuestión era a dónde íbamos ahora, a qué dirección debíamos seguir. De nuevo, nos pusimos a buscar más información. No había transcurrido ni una semana cuando el misterio que rodeaba el tiroteo de Norwood dio un giro tenebroso. 9-1-1, ¿de qué se trata? Nos llamaron sobre una explosión que había tenido lugar en un aparcamiento. Tan pronto recibimos la llamada, nos apresuramos en acudir para ver qué había pasado. Los investigadores llegaron al lugar y se encontraron con alguien a quien ya conocían. Doc Norwood. Había aparcado mi vehículo en el estadio de fútbol de la universidad. Y mientras estaba en clase, alguien había colocado una bomba. La bomba se encontraba bajo el capó delantero. Y la bomba estalló. El coche se incendió e hizo un ruido tremendo. Destrozó las ventanillas de un montón de coches que estaban cerca. La bomba incendió mi coche. Cuando tuvo lugar la explosión, había gente que la vio y la oyó. Y vio al señor Norwood salir del coche y alejarse. La policía empezó a preguntarse sobre la mala suerte de Norwood. Considerando los delitos que se habían cometido contra Doc, el tiroteo y la bomba, nos mostramos algo escépticos. ¿Cómo puedes tener tan mala suerte? Habíamos tenido casos antes en los que la gente montaba esa clase de acciones por distintas razones. Para despertar la compasión de alguien o para crearle problemas a alguien. Hablamos con Doc y le pedimos que se sometiera a la prueba del polígrafo. Doc aceptó someterse a la prueba. Doc Norwood fue a la comisaría de policía para limpiar su nombre. Durante la prueba, a Doc le preguntaron sobre si sabía quién podía estar implicado en el caso. ¿Por qué era él el objetivo y otras preguntas relevantes? ¿Sabe quién es la persona que intenta matarle? No. ¿Montó usted esas acciones? No. Analizaron los resultados. Ya tenían la respuesta. El polígrafo mostraba que Norwood había mentido. Como resultado de ello, creció nuestro escepticismo. Dudábamos de la credibilidad de Doc. Esperaba que la investigación diera un giro, pero resultó que empezaron a sospechar de mí. Creían que sabía más de lo que les decía. Pero no era así. Norwood creía que su novia Kathy tenía razón y Larry Gray intentaba matarle. Para mí, Larry Gray siempre fue el sospechoso por la forma en que había tratado a Kathy. Sabía que yo no tenía enemigos. No le debía dinero a nadie. No había discutido con nadie. No había razón de que alguien intentara en repetidas ocasiones matarme. No dejaba de pensar en que no tenía otros enemigos. Tenía que ser él. Doc Norwood temía que si bajaba la guardia, aunque solo fuera un minuto, sería hombre muerto. Fue horrible. No hay forma de tomárselo a la ligera. Y parecía que la policía no me ayudaba. Sabía que tenía que hacer algo yo mismo para atrapar a esa gente. Tenía que desenmascararles de una u otra forma. ¿Podría protegerse Doc Norwood del hombre que él sospechaba intentaba matarle? Alguien había intentado matar al estudiante de derecho Doc Norwood. Dos veces. Norwood creía que el exmarido de su novia estaba tras ello, pero no podía demostrarlo a la policía. No estaban muy interesados en ayudarme. Cuando les contaba algo, lo descartaban como si fuera una paranoia mía. Doc Norwood creía que solo era cuestión de tiempo antes de que alguien intentara matarle de nuevo. Estaba asustado. Estaba asustado todos los días que iba a la universidad porque no sabía a quién buscar. No sabía si sería un hombre o una mujer. No sabía si iría vestido con un traje o con un mono de trabajo. No sabía a quién estaba buscando. Ver cómo cazaban a Doc como si fuera un animal fue realmente doloroso. Me partía el corazón. Tras la bomba, su miedo fue en aumento. Norwood estaba dispuesto a que la policía se tomara en serio sus demandas. No dejaba de informar de otros incidentes sospechosos. Hola, Teniente Swaringen. Todas las semanas recibíamos dos o tres llamadas, por lo menos. Eso siguió durante bastante tiempo. Todos nos estábamos hartando del tema porque nada de lo que denunció se pudo comprobar. Por fin, Norwood informó a los investigadores de algo que se tomaron en serio. Alguien seguía su coche. El día que Doc nos llamó a la oficina y nos dijo que le seguía un vehículo, salté a uno de nuestros coches camuflados y fui a la zona descrita por Doc. Decidimos parar el vehículo. Si se trataba de alguien implicado en los asesinatos frustrados de Doc, sabíamos que cabía la posibilidad de que fuera armado. Por eso, decidimos seguirle durante un tiempo hasta que se alejó del campus. Los investigadores se acercaron con cuidado al vehículo. ¿Puede ponerse ahí, por favor? Cuando le pidieron que se identificara, el conductor demostró a Swaringen una placa de policía. Le pedí su carnet de conducir y la documentación del coche. El hombre se llamaba Michael Wayne Jackson. Me informó que era de Texas, que era un agente de policía retirado. Iba a la universidad para matricularse en un programa sobre orden público. Un agente miró el interior del coche e inmediatamente se dio cuenta de que algo no estaba bien. A la vista de todo el mundo había dos rifles semiautomáticos. El AR-15, que estaba en el asiento del copiloto, el cañón del rifle apuntaba al suelo del vehículo. Lo había cubierto parcialmente con una chaqueta. El MAC-10 estaba bajo el asiento del conductor. ¿Por qué alguien con dos rifles de asalto iba a seguir a Doc Norwood? Los policías le llevaron a comisaría y fueron directos al grano. Al principio dijo, no pienso hablar con ustedes. Le dije que no tenía que decirme nada ya que con los rifles que tenía, cargados y listos para abrir fuego, podía encerrarle. Y podía conseguir que le declararan culpable. ¿Cómo puedo librarme de esta? No es eso lo que quiero. La única forma de librarse de todo es diciendo la verdad. Jackson rápidamente señaló a otra persona como responsable de los intentos de asesinato de Norwood. Lo primero que Mike nos dijo fue que había sido contratado por alguien para matar a Doc Norwood. Los investigadores le preguntaron quién era esa persona. Dígame quién le contrató para matar a Doc Norwood. Jackson les dio un nombre que les resultaba muy familiar. Larry Gray, el ex marido de Kathy, que vivía en Tulsa, Oklahoma, era la persona que le había contratado. Me dijo que quería que me encargara de alguien. Larry Gray había orquestado los tres intentos para asesinar a Doc y se había mantenido en contacto con esos presuntos asesinos a sueldo y les había contratado y pagado para que vinieran a Fayetteville a matar a Doc. Norwood y su novia Kathy siempre habían tenido razón. Gray estaba consumido por los celos y quería haber muerto al estudiante de derecho. Tenían las armas, la capacidad y todo el equipo necesario para matar a Doc. Podían haberlo conseguido. La declaración de Jackson llevó a la detención y condena de Larry Gray y otros cuatro presuntos asesinos a sueldo. Larry Gray se declaró culpable de conspiración para cometer asesinato y fue condenado a 15 años de cárcel. Doc Norwood terminó la carrera de derecho y ahora es socio de un bufete de abogados de Fayetteville. Él y Kathy se casaron unos años después después de los intentos de asesinato. Al recordarlo creo que fue un milagro que ese día en particular los inspectores decidieran intervenir ese coche. No tenían por qué hacerlo, solo era una llamada más de alguien que les había llamado 100 veces en el pasado. Pero sí, me salvaron la vida y pueden creerme, soy consciente de ello.